Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Yo soy FuegoPlay y estamos en Netherlack Chicos, después de mucho tiempo, después de muchas horas, muchos días, muchas semanas La verdad es que solamente fueron muchos días chicos y ya estamos de vuelta aquí Quería comentarles un par de cosas que nos pasaron La verdad es que durante este tiempo estuvimos arreglando el servidor Porque aquí a Don Imbécil, que soy yo Le falló la computadora y se apagó totalmente chicos Y la semilla se dañó, o sea, estaba el mundo Y después cuando lo volvimos a abrir, o sea, se apagó mientras estábamos en el mundo Y aparecieron unos hoyos que atravesaban la bedrock Y todo era un caos, o sea, no había casas, todo estaba destruido Los cofres desaparecieron, todo desapareció chicos, desapareció el mundo Solamente quedaban unas ronchitas de mundo Y pues no íbamos a hacer así el servidor Así que buscamos una copia de seguridad Y reconstruimos todo lo que teníamos antes Como pueden ver, o sea, yo hay muchas cosas que ya tenía Pero reconstruimos todo Esa pared la hice en el video del Muro María Como un homenaje a Shinjeki no Kyoji o Titan Attack Pero ya terminé de construir esta pared Eso es algo extra que hice Pero o sea, esa vez nos quedamos hasta por allá Ya se nos acabó el material Y pues ya ahorita solamente le fui subiendo un poquito más chicos Ok, no es prácticamente nada Solo fue eso por los días que no subí netherlack Es un avance para que el mundo no quede estancado También Mike terminó su casa De hecho esa es su casa Bueno, creo que aún no está terminada Y también Flor, florecita minera Pero creo que ella en algún video Quiere mostrar su casa terminada O sea, ella, no sé si en el video pasado No, de hecho creo que recorré la parte donde estaba Eso, este, su casa Pero, miren, una pequeña vista De águila, miren Esa es su casa Ok Este, pero ella Quiere mostrarla De hecho Y pues nada chicos Eso fue lo que pasó Ah, este, también la alcaldía Que yo construí aquí Pues Ya la casi la termino Bueno, de hecho ya está terminada En otras palabras En pocas palabras Solo faltan detalles chicos Cosas pequeñas Recuerden que la última vez Le hice de un solo piso Así era Era de un solo nivel Pues ya la subí Otro nivel No me acuerdo si le puse De hecho sí, si le puse Y pues eso chicos Ya casi está terminada De hecho voy a enseñárselas Les estoy enseñando avances De lo que ya tenemos en el mundo Cosas que ya teníamos antes Y pues eso chicos Este Pero lo voy a rolear Así como que bajó un dios Un dios del cielo A ayudarnos a restaurar el mundo Que ya teníamos chicos No es mucho Porque la copia que tenía La última copia Era como de hace Un par de A lo mejor una o dos semanas No era mucho lo que tenía Pero sí es cierto Que en esas dos semanas Yo Yo avance mucho En los muros Ustedes les consta Grabe un video Haciéndolo Vale Voy a dormir Este Y pues eso fue Eso fue lo que perdí Vale chicos Y ahorita ya hago Una copia de seguridad Cada que entro Al servidor Chicos Y cada que salgo También Más que nada Para Pues para que no pase nada De eso chicos Vale De hecho se está quemando Ese señor Y pues eso es lo que Les quería comentar Vale De ahí en fuera Pues tenemos todo Nuestra armadura Que habíamos conseguido Protección Cuatro Respiraciones Tiene espinas dos Esto tiene estos encantamientos O sea son los encantamientos Que de por si teníamos Ya no tenemos más cosas Si perdimos muchísimos libros encantados Aquí Aquí les muestro Este Cambié de posición Vale Aquí les muestro Un poco de lo que Aquí tenía dos cofres Llenos de libros Y de armaduras encantadas Que fui a farmear En mi granja de experiencia Pero ya las perdí chicos Vale Desaparecieron Vale De hecho ahora Lo que quiero encantar Es la espada Con irrompibilidad Tres Pero solo me da castigo Vale También voy a hacerme Otra armadura chicos Los diamantes Yo tenía alrededor De un stack y medio Sin mentirles chicos Pero pues Ni modo No O sea Si perdí Pero no los perdí todos Así que no Me quejo De todas formas Tenemos fortuna tres Este pico no lo perdí Ah no Este es toque de cera Fortuna tres No sé si recuerdan Que de hecho Lo conseguí en un video Toque de cera No recuerdo si fue en un video Pero también lo conseguimos Todo Pues Como se debe Chicos De la forma más legal posible Y pues el arco Pueden ver Tiene todo lo que Lo que debe de tener Ok No tiene ni más Ni menos Es exactamente igual Vale chicos Y pues nada Miren Esta espada de hecho Tiene saqueo tres Espero que ese esqueleto Me dé Un par de huesos Vale No me dio nada Que raro Y eso que tiene saqueo tres Chicos Miren Aquí está Saqueo tres Esto lo conseguimos En un video Chicos Recuerden Todo 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 eso Lo hicimos En el video Donde Que hacíamos en ese video Ah Encantábamos toda nuestra armadura Y conseguíamos esto Vale Pues solamente quería comentarles Eso chicos La verdad no es mucho Pero pues Por culpa de ese bug Estuve muchos días Sin subir Netherlack Sin hacer nada De esto Y ahora ya Ya estoy de vuelta Vale Necesito una sola flecha Vale Bueno Por lo mientras Yo creo Miren De hecho solo tengo una Por lo mientras Yo creo Que me voy a ir A farmear Un poco de De piedra Piedra normal La que encontramos En la naturaleza Y después Regreso a terminar Mi muro Y les enseño Como lo construyo Chicos Vale También necesito Cortar enredaderas Para hacer Este Estos bloques Tengo unos cuantos Pero no son suficientes Chicos Vale Vale Pues Nos vemos En nada chicos Chicos Estoy minando Bueno No estoy minando Estoy Este Recolectando Piedra Bueno Roca de esta Natural Piedra Si Piedra Y lo estoy haciendo Esta mina Según es mía Pero alguien ya la O sea Y como Me explican Que alguien Entró por aquí Y salió No entiendo De verdad Que Ah Miren De hecho Creo que fui No De hecho No entiendo Por donde entraron Porque hay antorchas Alguien que me explique Bueno No importa chicos Este Bueno Les estaba diciendo Estoy picando en la capa Once Por si llego a encontrar Diamantes Realmente No No vine por diamantes Vine por Por Piedra Pero Pero si Los encuentro No Les voy a decir Que no Obviamente Chicos Vale Pues nada Les aviso Cuando encuentre Diamantes Ok Chicos No he encontrado Nada de diamante Pero les quería mostrar Este bug Aquí hay agua Es un bloque de agua Lo que está aquí Y no sé por qué Extraña razón El agua no se recorre Vale Pero vamos a ignorarlo Y de hecho Aquí hay lava O sea Es un Ay wey Un creeper Y no traigo escudo No De hecho Me está empujando El agua Hacia allá Es muy extraño Vale Y por el creeper Vamos a sellar Por si las dudas No Pues nada Vamos a seguir buscando Y ya les aviso Si encuentro algo bueno La verdad es que Es más difícil Encontrar De hecho Ya estoy grabando Vale Ahorita le contestamos De hecho Les comento Es más difícil Encontrar diamantes En Minecraft Java Que Digo En Minecraft Bedrock Que en Java En Java O sea Ahorita yo hubiera Encontrado mínimo Dos montoncitos De diamantes Pero aquí Si están muy Muy difícil Bueno No difícil Simplemente Es más Están más escasos Que en Java Vale Ok chicos Ya encontramos diamantes Después de mucho rato De estar picando Bueno No mucho La verdad Pero pues ya encontramos Y creo que solamente es uno ¿Qué tragedia? A ver No De hecho Y más arriba Ah vale Ok Tal vez Los diamantes Aquí Se encuentran En la capa 12 De hecho Había visto Yo por ahí Que alguien decía Bueno Que decía Un anuncio O algo así ¿Quiénes diamantes? Ve a la capa 12 No a la capa Y12 A la coordenada Y12 Y pues me imagino Que tal vez se referían A la coordenada Que está aquí abajo ¿Qué va la onda? Vale Bueno chicos Este Spoilers Bueno Voy a picar Estos diamantes Con fortuna 3 Miren Son 1 2 3 4 5 6 Ah cierto Son como Como 5 ¿No? A ver 4 5 Son 5 Vale chicos Pues los picamos Con fortuna 3 Y vemos Si tenemos De 5 ¿Vale? Van a salir Bueno salieron 14 Fue algo bueno La verdad Me gustó Ok chicos Pues como pueden ver Ya casi Terminamos Este Muro No nos costó mucho Pero ya no tenemos Material Así que ahora mismo Voy a tener que ir A picar más Y por ahí 50 diamantes Pues los agregamos Al cofre Y todo eso chicos Ok Ya nada más Faltan como 4 hileras Aproximadamente Y se termina esto Después vamos a hacer Caminos Sobre Sobre los Estos Bueno Sobre Sobre los Muros Y después chicos Se viene lo bueno Se viene lo grande Lo gigantesco Lo enorme Lo abismal Bueno no Abismal es diferente Pero aquí vamos a hacer Un castillo chicos Un castillo gigante Vamos a tratar de hacerlo Lo más creativo posible Para que no Pues Pues no sé Para que no se vea Tan repetitivo O Así como lo que Quiero hacer en los otros mundos Ok chicos Porque quiero que Sean castillos también O por así decirlo Pero quiero que tengan Algo de diferente Porque No sé Hacerlos muy repetitivos En todos mis mundos Siento que va a ser Lo mismo ¿No? Así que Pues eso chicos Ya está de vuelta Netherlag Que esperemos Que ya no vuelva A pasarnos Ningún bug Si no Vamos a tener Que recurrir A nuestro dios Que no es Como en Karmalan Que estos dioses Muy seguido Nos ayuden Y nada de eso Este dios Es muy muy Reservado Y muy Y muy Mezquino No quiere Ayudarnos mucho ¿Vale chicos? Y también Es que pues Es como un survival ¿No? De hecho es un survival No es Karmalan No es un survival Por así decirlo Y pues eso chicos Nos vemos En el siguiente capítulo Les voy a picar Más de estos Porque me hacen falta Los mudos De estos Nos vemos En el siguiente capítulo Chicos Nos vemos Todos juntos Ahí está Perdón chicos Nos vemos En el siguiente capítulo Adiós gente Disculpen que este video Haya sido un poco corto Un poco triste Y un poco Aburrido Más que nada Lo hacía para Enseñarles Que ya regresamos De Netherlag Ya casi está terminada La muda Ya María Disculpen el gallo Este Ya en el siguiente capítulo Ya va a estar terminada No terminada La muda Ya pero Si va a tener Unos cuantos detalles Que aún no tiene Esta muda Ya vale Y pues nada Nos vemos Hasta luego chicos